¡Hola, hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Karo y aquí estamos en un nuevo video para el canal donde hoy nos encontramos en Roblox Brookhaven porque el día de hoy, 21 de julio, ha salido una actualización después de como dos semanas o tres. Por fin tenemos nueva actualización y lo que me gusta es que es totalmente gratis. Quiero que ahora mismo me dejes un like si a ti te gusta que Brookhaven haga actualizaciones, que nos den nuevas casas, nuevos carros, nuevos accesorios, nuevas cosas y más que sea gratis. Deja un like. Si tú me dejas un like es porque yo sé que sí te gusta. Y antes de continuar con este video te quiero invitar a que te suscribas si eres nuevo por aquí. Vamos, suscríbete, es totalmente gratis. Únete a mi comunidad para que esto crezca más. Y pásate por aquí todos los días porque todos los días tendrás un video nuevo igual que ayer, igual que el que voy a subir mañana. Por otro lado, si piensas comprar Robux o Premium, utiliza mi código CAROLA20 porque me estarás ayudando muchísimo, muchísimo y eso me hace muy feliz. Vamos a ver un poco de lo que es esta nueva actualización. Te voy a decir lo que trae. Esta actualización nos trae una nueva casa, vehículo nuevo, dos nuevos accesorios, 20 nuevas animaciones añadidas, esquina inferior izquierda del botón nueva configuración, alternaron un botón izquierdo, algo así, no sé si el de correr, no sé, pero el móvil, yo no juego móvil. Y se supone que tenemos asientos de seguridad de bebés en los vehículos. Ok, chicos, ok, creo que he descubierto lo de los bebés o algo así. Miren, aquí abajo a la izquierda nos aparece una tuerquita y ahí nos aparece el celular y nos aparecen las asientas de bebé y todo eso. No sé muy bien cómo es que funciona, pero ahorita no vamos a averiguar ni lo del celular. ¡Ah, ya! ¡Ahí está! ¡Ahí tenemos el bebecito, chicos! Solamente le oprimí y lo puse, lo que puse es que en la moto no se podía. ¡Miren! ¡Qué bonito, chicos! ¡Se mira re tierno! ¡Qué bonito! A mí lo que me emociona muchísimo es ir a ver la nueva casa, chicos, vamos a colocarla y lo mejor es que es totalmente gratis. No, es que se ve, ¡ay, hermosa! Vamos a esperar a que cargue, no quiero verla, no quiero verla, hasta que esté totalmente cargada. Ok, mientras vamos a ir mostrando los props. Se supone que en los props tenemos dos props nuevos. ¡Este es uno! ¡Este es uno! ¿Qué es esto? ¡Es una maquinita! ¡Wow! ¡Y podemos jugarla! ¿Qué? ¡Oh, me encanta! ¡Miren! Ok, y si le doy a la manita, cambia de color y de juego Mario Bros. Creo que este también es de Mario Bros, ¿no? ¿Sí? Pero cambia el color. ¡Qué bonito! Me gusta la de Mario, nos quedamos con la de Mario. ¡Me encanta! Dice que son dos props nuevos, pero yo solamente miro uno. Dime en los comentarios qué otro prop sería el nuevo. Dice que tenemos 20... ¿Qué? Que tenemos algunas animaciones nuevas. ¡Eh! ¿Qué es esto? ¡Este es nuevo! Tenemos varios nuevos. ¿Cuáles serán? Ese no. ¡Spams! ¿Qué es esto? ¡Spams! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué hiciste? ¿Llorar? Pues ya lo teníamos. ¡Oleada! Mmm... ¡Humping! ¡Eh! ¡Saltar! ¡Ja, ja, ja, ja! Ok, algunos me salen Nuevos nombres No, esto de apuéstate es nuevo también Aplaudiendo ya lo teníamos Cambiaron el aplaudir, chicos Cambiaron el aplaudir Boatsing, o sea, boxeo Vuelta atrás Siéntate Saludo Sí, no Sit, ups Oh, yo estoy a hacer ejercicio Stretching Saltos, ok Punto Talking Este, chicos, nos pusieron varios Miren este, sharing Tímido, triste Nos pusieron varios para hacer ejercicio Sorprendido De sentar ya lo teníamos Baile, tenemos nuevo baile A ver, a ver, a ver Cuatro, cinco Baile Siete, ocho Nueve Sí, chicos Tenemos bailes nuevos Baile diez No me digas No me digas Tenemos varias opciones Nuevas Ok, vamos a Entrar a la casa ya Vamos a entrar a la casa, ¿no? A ver, a ver, a ver Esto es la casa Esta es la casa Vamos a verla por dentro A ver ¿Qué podemos encontrar por aquí? La actualización Nos traen varias cositas nuevas Eh, chicos Me gusta esta casa ¿Por qué? Las lucecitas Las lucecitas están muy bonitas Tenemos comedor Eh, la cochera A ver A ver Nos venimos por acá Y por este lado de acá Vamos a poder encontrar Un baño pequeño Por aquí Eh, una habitación Tenemos acá atrás Ok Y me imagino que aquí va la piscina ¿No? Esta casa debería tener piscina ¿Si va aquí? Sí Perfecto Ok ¡Uhú! ¡Qué bonito! Me encanta que todo tiene lucecitas Y a mí las casas color blanco Me fascinan Creo que Como que tienen un toque muy elegante ¿No? Ok Ese es el otro baño Esta es una habitación de litera Y tiene unas lucecitas en medio ¡Ay no! ¡Qué bonito! A ver Las escaleras también tienen lucecitas ¡Uy! Es pequeña la casa, eh Esta es la habitación principal Pero miren la lámpara que está arriba ¡Wow! 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 Ok Este es el cambiador de bebés No recuerdo si ya tenía biberón No, no tenía biberón Creo que el biberón es nuevo, ¿no? Bueno, no sé Vamos a poner los bebecitos por aquí ¿Qué es esto? Es un baño Vienes hacia acá Y tiene un tocador ¡Qué bonito! ¡Tiene un tocador! Y aquí Tiene para lavarse las manos Y acá La caja fuerte Un espejo Y para cambiarnos ¡Ay! ¡Qué bonito! La alfombra Esto cambia, eh Esto cambia Esta casa Sí es pura elegancia Elegancia Además Vamos a abrir aquí Y miren Así se ve por fuera la casa ¡Ah! ¡Es bellísima! No sé Me fascina a mí Muchísimo Ok Miren También otra cosa Que tenemos Nueva Eh Vienen siendo los coches Díganme ustedes ¿Cuál es el coche nuevo? Creo yo Si no me equivoco ¿Es la moto ¿Es la moto de policías? Díganme Es que en esto De las De los coches No estoy muy actualizada Siento yo Que La de policías Es la nueva Desmientanme Si no Díganme Carola No Carola Sí Creo yo Que lo nuevo Es la moto Policía Porque ya teníamos Porque ya teníamos moto Policía Pero era la de paga ¿No? Pero esta viene siendo Gratis A ver Vamos a ver Si teníamos moto Vamos a quitarla Pero creo que la teníamos Acá Miren Que se tenía que pagar En el paquete ¿No? En el paquete Pero es que esta es como Que más deportiva Más bonita Pero Pues Lo bueno es que ahora Tenemos una totalmente Gratis Pero espero que les haya gustado Muchísimo este video Chicos A mi me encantó La actualización Así que ahorita voy a dejar Mi like Porque Básicamente Todo es gratis Todo Todo lo es actualización Así que bueno Nos vemos hasta la próxima Bye bye